Después de que Nueva Zelanda informara que estaba libre del COVID-19, aparecieron dos casos nuevos tras 25 días sin reportes de positivos. Los contagiados llegaron en avión de Reino Unido y ya comenzó el rastreo a todas las personas que tuvieron contacto con ellos. Más noticias del mundo en nuestro Panorama Internacional. Con el reporte de 40 casos en las últimas 24 horas, Pekín confirma el rebrote de COVID-19 en el mercado más grande de la capital china. Ya van 106 contagios desde el pasado jueves, por lo que 29 comunidades volvieron a entrar en confinamiento estricto, mientras se hace el rastreo a casi 200.000 personas que fueron en las últimas semanas a comprar alimentos en esa zona. En Brasil, el cementerio más grande de Latinoamérica desbordó su capacidad. Los sepultureros de Vila Fornosa en Sao Paulo tuvieron que exhumar decenas de cuerpos para abrir más espacio ante la llegada de nuevas víctimas de COVID-19. Tres meses después de que se detectara el primer contagio, han muerto en ese país 44.160 personas. Chile amplió por 90 días más el estado de excepción constitucional ante el crecimiento acelerado de la pandemia que acerca a ese país a 180.000 contagios y 3.500 fallecidos. La figura permite restringir reuniones en espacios públicos, limitar la locomoción y establecer más toques de queda. Tomaron fuerza nuevamente las protestas en Estados Unidos, esta vez por la muerte de otro afroamericano a manos de la policía en Atlanta. Los familiares de Richard Brox, la nueva víctima, pidieron reformas serias a los procedimientos de los agentes y se espera que en las próximas horas el presidente Donald Trump firme el documento en el que se establecen algunas modificaciones al reglamento policial. ¡Gracias! ¡Gracias!